Buenas tardes a todos, un placer para mí nuevamente estar hablando con ustedes. Me presento, yo soy Mané, soy escritora, en este momento preparando mi tesis de final de máster en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema que me parece bastante relevante de tratar en el día de hoy, a lo mejor muchos se sientan bastante reflejados, identificados con ello, es un concepto y una noción en realidad social que se ha visto cada vez más generalizada, más profundizada, más proliferada y es precisamente la cuestión de la grieta. La grieta, esta cuestión de separar constantemente en si sos pro-aborto o sos pro-vida, ¿sos de izquierda o sos de derecha? ¿sos liberal o sos conservador? Y el problema aquí no es el binario, aquí no estamos cuestionando el hecho de separar y de llamar a las cosas por su nombre, un binario tiene que ver con dos cuestiones ordenadoras que nos sirven para determinar ciertos conceptos, por ejemplo, ¿no? Y para determinar el significado de dichos conceptos, como sería hombre-mujer, artificial-natural, sano-enfermo, normal-anormal. Estos son binarios y son conceptos de alguna forma naturales que nos sirven para ordenar las cosas. Pero la cuestión de la grieta tiene que ver con un bando, no tiene que ver con un binario. Tiene que ver con una separación de dos absolutos y de que cualquier cuestión que quede en el medio de ambas o cualquier nueva propuesta o cualquier propuesta intermedia es catalogada, en mi criterio, pero, erróneamente, como tibia, descalificada por su tibieza, cuando en realidad los hechos nos muestran que existen paradigmas que se pueden presentar en el medio de ambas, como por ejemplo, estar en contra del aborto y ser ateo. Entonces, sobre todo, últimamente he notado que se me ha preguntado varias veces, ¿no? Esto de, una de las primeras preguntas siempre es, ¿sos de izquierda o sos de derecha? De una forma, incluso, diría bastante inquisidora. A la que yo siempre respondo, ¿de qué izquierda estamos hablando? ¿Hablamos de Robespierre? ¿Hablamos de Lenin? ¿O hablamos de Biden? ¿Sí? Lo mismo sucede con la derecha. Son conceptos que han mutado de una forma radical e incluso muchos de ellos pierden contacto con su raíz original. Entonces, el problema aquí no es rechazar los rótulos o las definiciones o las posiciones. El problema aquí es excluir a aquel que a lo mejor se identifica con posiciones de ambas perspectivas, como puede suceder precisamente con el tema de la izquierda o de la derecha, como lo vimos. Personalmente, y esto como para ir abriendo un poco mi opinión personal al respecto, yo no me posiciono para analizar temas sociales o filosóficos desde la izquierda o de la derecha. Yo me posiciono desde el humanismo. El humanismo es para mí este justo medio que incluye cuestiones de ambas partes. Yo no elijo posicionarme desde un punto de vista político, sino que elijo posicionarme desde un punto de vista filosófico. Y personalmente, he encontrado en el humanismo este medio, este medio de oro, entre ambas perspectivas, pues tiene elementos de ambas y termina construyendo, por qué no, pero un paradigma bastante complejo que es acorde para analizar la complejidad de las situaciones en las cuales nos encontramos hoy en día. Cuando digo que no elijo posicionarme desde un punto de vista político, no es porque desacredite la importancia de la política, ni mucho menos, sino que me posiciono desde el punto de vista del humanismo porque me posiciono desde el punto de vista del hombre. El hombre como fundamento, como voluntad, como logro, como libertad, como esencia humana. Especialmente la idea del hombre desarrollada durante la modernidad. Y con respecto a esta cuestión, también siempre hay bastantes malinterpretaciones, críticas infundadas, con respecto a, por ejemplo, las consecuencias que ha traído el humanismo. Y este es un tema bastante extenso y bastante amplio. Pero muchos sabemos, incluso diversos teóricos han escrito al respecto, por ejemplo, Habermas, Todorov, entre muchos otros, que existen anomalías de la modernidad. Anomalías, por ejemplo, del período ilustrado, el cientificismo, el individualismo, el totalitarismo. Todos ellos no son consecuencias de las ideas ilustradas. Son anomalías que se han generado en el tiempo, a través y por consecuencia de otro tipo de procesos que han llevado al hecho que tengamos hoy en día en donde los procesos de modernización se han desprendido de la modernidad cultural originaria, de esa modernidad original. Entonces, como dice Berman en uno de esos más bellos fragmentos, en donde retroceder puede ser una forma de avanzar. Es decir, volver a mirar a la modernidad puede permitirnos crear una nueva modernidad, volver a conectar con esas raíces de la modernidad para volver a crear un nuevo modernismo hoy, retroceder como forma de avanzar. Ahora bien, ¿por qué el humanismo de la modernidad? Primeramente, porque es un sistema bastante plural, bastante múltiple y rico. La misma modernidad es creadora del empirismo de Hume como del racionalismo de Kant. En la misma modernidad tenemos cuestiones que aluden más a la emoción y a las pasiones como a la razón. Entonces, todo este sistema complejo nos permite hoy tomar los mejores elementos que podamos para poder entender nuestra sociedad hoy en día. No se trata, obviamente, de volver a atraer el mismo sistema de la modernidad, el sistema de valores modernos y aplicarlos hoy porque nuestra sociedad ha cambiado. Se trata de tomar todos aquellos elementos racionales, universales, que perduran hasta el día de hoy porque tienen que ver con la esencia humana y resignificarlos. El humanismo original es de las nociones de la Ilustración, el que tuvo su origen en las humanitas, del renacimiento. Es muy interesante porque toda esta corriente humanista se revelaba precisamente ante la predominancia de la escolástica aristotélica. Y se habla de humanismo porque se habla de una vuelta del retorno de la idea del hombre. Y se habla de humanismo porque se retoman incluso las artes literarias, la retórica, la gramática, y todas las cuestiones que tenían que ver precisamente con la lengua. Porque el lenguaje es la esencia del hombre. Solo donde hay palabra hay mundo, decía Heidegger. Entonces, cuando el lenguaje se vuelve el centro del hombre, el hombre, de alguna forma, puede volverse el centro del mundo. Y se origina toda esta configuración conceptual, intelectual, filosófica, que va a gestar este pasaje del teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno. El antropocentrismo moderno claramente teniendo sus diversas etapas. Como decía Bergman, tenemos una primera etapa que es una modernidad más pastoral, en donde se generan, se empieza a sentir cierto cambio, pero todavía no hay una definición específica de la modernidad. Uno podría recordar la reforma luterana, la revolución de la imprenta, esta invención extraordinaria, en donde, gracias a este avance tecnológico, las ideas revolucionarias de los hombres van a poder empezar a expandirse en toda Europa y generar una revolución educacional, una revolución en esencia filosófica. Entonces, toda una serie de acontecimientos, como mencionamos, también la revolución científica, las teorías de Copérnico, de Galileo, de Kepler, todo el avance en las matemáticas, en la ciencia, todas estas cuestiones van a empezar a gestar este cambio de paradigma hacia un antropocentrismo. Y en estas ideas antropocéntricas humanistas es donde se hallan varios elementos trascendentales. Trascendentales porque no tienen que ver con una época en particular, tienen que ver con la esencia humana. Y la esencia humana es como, por ejemplo, diría Fukuyama, toda esta serie de configuraciones que tiene el ser humano que se deben más a cuestiones genéticas, cuestiones esenciales, que cuestiones ambientales, cuestiones cambiantes. Entonces, en estas perspectivas humanistas es donde encontramos cuestiones que trascienden, trascienden su época y pueden utilizarse hoy en día como herramientas de interpretación. entre las cuales, y aprovecho para comentar, está la capacidad crítica. La crítica es, ¿por qué no?, pero una herencia de la modernidad. Entonces, hoy en día, más que nada, tenemos que tener y mantener y utilizar esta capacidad crítica. La técnica La técnica La técnica La técnica Gracias por ver el video.